Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles Bueno, pues ya tenemos encima de la mesa el Samsung Galaxy S22 Ultra con una fundita, como estáis viendo y la Tab Galaxy S8 Ultra Así que si estáis interesados en saber un poquito vamos a hacer un unboxing sobre ellos Quédate, que empezamos Bien, vamos allá, vamos a hacer un unboxing esto va a ser un unboxing clásico básicamente porque tengo que probar bien las cosas, quiero ver que lleva cada cosa básicamente nos vamos a encontrar que no tienen mucho Samsung está decidiendo quitar en casi todos sus dispositivos lo que es el cargador y vamos a hacer un unboxing vamos a ver, ya está abierto el móvil me lo ha enviado Samsung y ya pues habrá probado otro creador de contenido antes que yo por eso ya está abierto y lo habrán usado un poquito pero está, como vais a ver, perfecto vamos a empezar haciendo el unboxing del S22 Ultra en color negro me ha parecido una auténtica preciosidad lo vamos a ver aquí en la cámara me ha parecido en negro una barbaridad me ha recordado mucho al Xiaomi 12 Pro lo que es el tacto, el color es un poco más negro el del Samsung pero el tacto, los dos mate muy chulos los dos y como veis en tamaño pues un poquito más grande el Samsung y un poquito más ancho no es gran la diferencia, no tampoco es exagerada pero que sepáis que hay diferencia en cuanto a tamaño y grosor un poquito también en favor del Xiaomi un poquito menos gordito el Samsung es un poquito más gordito que lo sepáis el diseño de los dos me encanta y sobre todo el tacto mate soy un apasionado de los tactos mate y sobre todo negros soy, me declaro fan incondicional de los móviles y de los acabados negro y sobre todo mate me encanta que sepáis que el Samsung tiene el S Pen incluido es el UnNote lo que han hecho es unificar las dos gamas no me parece mal al final pues bueno si vamos a pagar los 1250 1300 que cueste este terminal entiendo que hayan querido meter toda lo que es la carne en el asador en un mismo dispositivo porque al final había gente que pues que quería también el Note por el tema del S Pen pero también le gustaba el S21 Ultra por ejemplo y al final pues bueno han decidido unificar todo no me parece mal del todo vale, si que es verdad que pues hace que el móvil sea un poquito más gordito que a lo mejor tenga menos batería pero no me parece mal del todo vamos a ver que trae lo que es la caja que no traen absolutamente nada más que un cable vale esto me parece pues bueno ya lo he dicho en muchos vídeos míos también tiene el pincho para la extracción de la tarjeta nano SIM pero bueno ya lo he dicho en muchos vídeos míos no no veo bien esto básicamente porque los precios son ya abusivos y a estos precios creo que debería de venir ya un cargador o sea creo que debería de venir un cargador sí o sí no hay duda aquí pero bueno que sepáis que no vienen incluidos en la caja los cargadores prácticamente ya en ningún móvil de Samsung ni en la gama media antiguamente lo mantenían en la gama media como era por ejemplo los A52 A52S 5G ya los han quitado en el A53 así que nos quedamos sin cargador en prácticamente todos los móviles de Samsung ya nos viene esta fundita que no entiendo por qué me la han mandado en color este así magenta linda púrpura como se llame esto la parte de dentro es de terciopelo muy chulo la verdad muy chulo y de silicona la parte de atrás vamos a ver cómo le queda lo que pasa es que claro el móvil es negro entonces es un poco extraño que si el móvil es negro la funda sea pero bueno le puede quedar bien le queda bastante bien bastante bien en cuanto a pues ha acabado muy muy bien pedazo de móvil pedazo de móvil este S22 Ultra vamos a dejarlo encendido vamos a ir viendo lo que lleva la tablet la S8 Ultra que esto me apetece muchísimo probarlo muchísimo tengo la Xiaomi Mi Pad 5 la tiene Vicky por ahí tengo que hacerle la review a esa tablet y la verdad que las tablets últimamente han vuelto a coger un poco de fuerza en cuanto a pues en el mercado están volviendo a Apple nunca había dejado de sacar su tablet y de reforzarla porque la verdad que su tablet es una pasada pero Samsung por ejemplo iba no paraba pero tampoco me encantaban sus tablets Xiaomi dejó un tiempo de hacer tablets y ha vuelto con fuerza y con una tablet espectacular como es la Mi Pad 5 que me encanta pero es que Samsung ha sacado esto es enorme es enorme Samsung ha sacado esto que bien presentado viene ahora la vemos vamos a dejarlo allí vamos a ver que lleva esto que esto a lo mejor si que tiene cargador no, tampoco viene cargador viene el pinchito las instrucciones y aquí que viene el cable no viene cargador tampoco aquí así que es una lástima que una tablet de este precio es cara pues venga sin cargador no, esto ya es directamente romper la caja y el S Pen es compatible con S Pen también como el Note así que que sepáis que no viene cargador tampoco en la tablet o sea que no sé voy a cargarlo con lo que tenga por casa porque todo el mundo tenemos cargador sí pero no va a ser de la carga que te pueda permitir la tablet en sí o el móvil vale pues vamos a abrir esto pedazo de tablet es espectacular madre mía es espectacular esta tablet madre del amor hermoso estamos hablando de una tablet ya con el 8G en 1 que fina es súper fina vienen todos los bordes con plastiquito esta sí que la estoy estrenando yo esta sí que la estoy estrenando yo y se nota es es una locura de tablet es una locura no pesa tanto parece que parece que vaya a pesar más de lo que realmente pesa voy a decir las especificaciones de la tablet del Samsung ya más o menos las sabréis todos estamos hablando de un móvil que cuenta con un panel 6,8 pulgadas WQHD plus con es 9 milímetros de ancho y pesa lo estoy viendo allí porque no me acuerdo exactamente todas las especificaciones 230 gramos más o menos si le sumamos la funda esta pues estamos hablando ya de unos 240-250 gramos fácilmente el Exynos 2200 quiero probarlo bien el tema de la cobertura el tema de la batería quiero probarlo todo hay muchas quejas de la gente porque tenga Exynos en vez de Snapdragon a mí no me desagrada a mí de verdad que los Exynos no me desagradan del todo pero hay gente que entiendo que sí que no le guste que prefiera un Snapdragon también pues bueno es entendible a esa gente estamos hablando de 5000 mAh de batería lo quiero probar bien con carga rápida de 45 vatios que no tiene el cargador incluido por lo tanto esto es una cagada tengo cargadores tengo el de 120 vatios del Xiaomi 12 Pro tengo el de 67 del Realme GT 2 Pro cargadores tengo pero no viene incluido en este móvil entonces es una lástima la verdad que para mí es una lástima tiene carga inalámbrica y carga reversible un móvil que viene muy cargado tiene unas características brutales ya sabéis que yo no soy un fan de estar diciendo especificaciones y estar diciendo números a mí me gusta más probar las cosas y lo que es la experiencia de usuario pero bueno que sepáis que tiene todo esto sensor 108 megapíxels para el principal 12,2 para el gran angular y 12 para el teleobjetivo retrato tiene dos teleobjetivos vale tiene uno de 3x y un 10x vamos a probar bien las cámaras ya sabéis que yo me suelo centrar más en cámaras y las vamos a probar bien en mi canal vale pero lo que vamos a ver es un poquito también lo que es la tablet esta la S8 Ultra que locura 14,6 pulgadas super AMOLED 120 Hz también es que no cabe ni en la pantalla estoy viendo aquí en la pantalla y le está costando hasta entrar en encuadre este modelo el mío en especial a ver si me pone las especificaciones no sé si es el modelo porque viene de 8, 12 y 16 GB de RAM y este es a ver si lo pone pues no lo pone por ningún lado a ver si aquí este es el de 8, 128 vale 8 GB de RAM y 128 la voy a probar bien la voy a probar muy bien porque me gusta muchísimo y os voy a decir mis impresiones vale vamos a hacer una review también es que es complicada de mover aquí en la cámara bastante complicada y el S Pen pues que se pega aquí magnéticamente a ver se pega bien no voy a mentir que se pega bastante bien tiene fuerza el imán pero yo creo que ante cualquier movimiento inesperado le das así un poquito y se te puede caer o sea que tampoco sería yo el lugar más no lo veo el lugar más seguro de todos pero bueno que sepáis que se puede pegar ahí súper fácil y vamos a ver lo que es la funda la funda esta tiene pinta de ser un pasote funda tipo pues teclado funda teclado que esta sí que esta me la estreno yo esta ya venía abierta madre mía vaya funda funda teclado vamos a probarla enorme viene con este práctico protector buah vaya funda vaya funda esto es un video unboxing aquí sí que tiene sentido el unboxing básicamente porque son muchos productos son dos productos pero son importantes son los productos que que va a tener en el canal durante un tiempo hostia esto es un teclado es un teclado directamente de plástico pero buena construcción buen tecleo de las teclas me gusta bastante y esto es para la funda vamos a ver vamos a ponerlo aquí se pega muy se pone muy fácil directamente se queda pegada madre mía que facilidad vale y esto ahora entiendo que como se apoya la parte de atrás a ver se saca de aquí como se saca esto de aquí aquí tiene la pestañita aquí atrás es que está todo pegado con imanes madre mía que pasada de funda que pasada de funda voy a quitar esto de aquí aquí voy a dejar esto buah increíble puedes mover esta parte de aquí atrás más increíble increíble esto como el teclado lo voy a probar bien todo me gusta mucho como se cliquea todo lo voy a probar todo bien y el trackpad me gusta muchísimo lo que es la funda también y mirad como se pone se pone de esta manera esto se mueve es una especie de pestaña que tú puedes mover y se queda rígida muy rígida vale y esto de aquí sería por si quieres poner ese pen lo pones aquí imantado y cuando cierras se queda ahí está súper bien hecho esto o sea está bien muy bien pensado sacas el pen y se vuelve a cerrar me gusta muchísimo esta funda se queda perfecta aquí y ya luego sacando esta pestañita de aquí pues te lo vuelvo a poner a vuestro estilo como queráis ya esto de verdad que se parece muchísimo a un ordenador a la experiencia de un ordenador y con ese pen incluido ahí yo diría que esto ya es más tipo ordenador que tablet de verdad que muy bien muy 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 bien esta tablet de Samsung quiero probarla bien a ver si puedo no voy a compararla obviamente directamente pero sí que voy a ponerlas una al lado de otra cuando tenga la Xiaomi pues las pondré una al lado de otra para que veáis el tamaño está por ahí Vicky mira déjamela si quieres me la ha traído y bueno para que veáis un poquito la diferencia de tablets de tamaño para que veáis la diferencia no cabe ni en pantalla muchísimo más grande la Samsung muchísimo más grande la de Samsung así que nada esto es un unboxing es un vídeo pues muy pues muy unboxing no estoy entrando en analizar lo que son los terminales ni verlos simplemente que sepáis que tengo el S22 Ultra ahora mismo con la S8 Ultra y tengo también el Xiaomi 12 Pro y estoy grabando ahora mismo esto para que sepáis que voy a hacer una comparativa estoy grabando todo este vídeo con el Realme GT2 Pro ¿vale? estoy grabando el Realme GT2 Pro tengo más tengo también el Realme GT2 normal aquí estoy grabando lo que es el vídeo frontal con la cámara frontal del S21 Fan Edition tengo ahora mismo unos 8 móviles en casa pero voy a intentar comparar comparar directamente el Realme GT2 Pro con el Xiaomi 12 Pro y con el S22 Ultra ¿vale? así que nada primeras impresiones de la tablet acojonantes acojonantes de verdad súper fina un tamaño que es más un ordenador que otra cosa la funda me ha parecido brutal quiero probarlo bien ya vendré con un vídeo dedicado de todo esto y sobre todo del S22 Ultra que tiene una pinta también exagerada tiene una pinta este móvil brutal 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 voy a configurarlo todo bien y me voy a poner al lío de lo que es de probarlos ¿vale? así que nada espero que os haya gustado este unboxing clásico al uso y nos vemos en los siguientes vídeos un saludito un saludo